El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santos Marcelino y Per, Mártires. El primero de estos dos santos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero y a su mujer a sus hijos y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disjustados por esto, los gobernantes le decretaron pena de muerte. A Marcelino y Pedro los llevaron a un bosque llamado La Selva Negra, y allá los mataron, cortándoles la cabeza. Los sepultaron en el más profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados, y los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos, y les dieron honrosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires, y quiso que en ese sitio fuera sepultada su santa madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas de los santos Marcelino y Pedro se obran numerosos milagros, y que la gente repetía, Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Uno de los documentos antiguos más importantes es la carta que los prisioneros, sobrevivientes de la matanza de cristianos de León, escribieron a las demás iglesias, narrando lo que sucedió a su obispo San Potino y a sus valerosos mártires, que prefirieron morir antes que renegar de su religión. Leamos con todo respeto y devoción lo que dice este documento, tan antiguo, al cual un gran escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo II. Dice así, Es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los seguidores de Cristo en la persecución de tiempos del gobierno de Marco Aurelio en León, a causa del furor de los enemigos de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios a todo el que creyera en Cristo. Luego comenzaron a atacar, apellados por las calles, a los que pertenecieran a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados a los tribunales y condenados a prisión, viendo el modo tan injusto como eran juzgados. Un joven gritó en pleno tribunal, No estoy de acuerdo con que a estos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven, ¿Es que usted también es cristiano? Sí lo soy, por la gracia de Dios, respondió el muchacho. E inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Sucedió que en la cárcel eran tantos los sufrimientos y tan terribles las humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias. Y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las fieras y a las torturas, fuera a renegar varios más. Y entonces nos dedicamos, todos a rezar con gran fervor, pidiendo a Dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las santas verdades de la fe. Y todos los días llegaban a prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito, el de pertenecer a nuestra santa religión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!